Hola, mi nombre es Yucho Yáñez, el canal se trata en general acerca de mi progreso para convertirme en doctor en las poderosísimas neurociencias y ojalá, ojalá, si es que no me cambia la perspectiva, algún posgrado en química. Yo soy estudiante de licenciatura en química, voy en tercer semestre. El canal partió primero justamente haciendo blogs y cosas así como es, pero ya después empecé a utilizarlo para otras cosas. Como por ejemplo, estoy haciendo como una especie de estudiando el chunk de química, que es química general, donde van a haber como minis tarjetitas de estudio, yo lo llamaría así. Así que también estoy enseñando química, también voy leyendo materia de filosofía, ya que a mí me gusta la filosofía también. Y de vez en cuando material relacionado con reseñas a textos, ya que a mí me gusta leer harto. Así que eso es como lo que se puede encontrar en mi canal en general, es acerca de eso. Blogs míos de mi progreso para ser este doctor medio raro. Leyendo filosofía, leyendo textos de química o de ciencia en general, ya que me gustan todas las ciencias, no tengo escrúpulos. Pero partí con química, así que con química terminamos. Eso sería todo. Bye.